hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia y si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy este día quiero compartir con ustedes un pan mexicano cortadillo de mermelada de fresa y piña que queda miren para chuparse los dedos perfecto para este tiempo de frío pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes para preparar este pan mexicano cortadillo con mermelada de fresa y de piña estos son los ingredientes tengo aquí vainilla mexicana leche regular aceite vegetal polvo para hornear azúcar granulada una pizquita de sal huevos mermelada de piña mermelada de fresa el desmoldante casero que ustedes ya tienen en mi canal el paso a paso de cómo preparar un desmoldante casero y harina de todo uso eso es todo lo que necesitamos para preparar este pan tan rico y tan delicioso perfecto para este tiempo de frío manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar con este famoso y delicioso pan mexicano cortadillo espiga mira esta receta te va a quedar tan rica y tan deliciosa que vas a continuar preparando preparando esta delicia aquí tengo cuatro huevos estoy agregando una cucharada generosa de vainilla azúcar aceite leche y todos los ingredientes tienen que estar a tiempo ambiente recuerda 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 cuando tú estás preparando cuando tú estás preparando estos ricos y deliciosos panes quieres que esponjen a lo máximo y queden bien suavecitos de adentro por eso mismo se tiene que agregar todos los ingredientes a tiempo ambiente que quiere decir sácalos de la hielera por lo menos unas dos horas antes de preparar tu rico y delicioso pan en casa aquí vamos a cernir perfectamente toda la harina el polvo de hornear la pizquita de sal y vamos a incorporarlo este pan cortadillo espiga queda bien suavecito bien esponjado bien rico es perfecto para este tiempo de frío miren nomás mezclenlo completamente hasta que no haya ningún pedacito de burbujas o pedacitos de harina que todo se haya incorporado perfectamente lo puedes hacer así con un globo no hay necesidad de sacar la máquina eléctrica así se puede preparar este pan tan rico y tan delicioso y tan tradicional de mi lindo méxico este pan espiga se prepara en michoacán y siempre queda riquísimo no hay excusas de decir voy a ir a comprar pan porque aquí en gloria en la cocina vas a saber cómo elaborar un pan el paso a paso aquí tengo la crema desmoldante que también ya tienes en mi canal esta crema desmoldante es solamente de tres ingredientes pero sabes que la vas a usar para todas tus delicias que hagas en tu horno ahora te quiero decir es económica puede durar en la hielera hasta un año no le pasa nada y no hay necesidad de estar gastando tanto dinero en los ariosoles o hacer el procedimiento de primero agregar mantequilla después la harina después quitar el exceso con esta crema desmoldante queda perfecto su pan y se desmolda perfectamente aquí en estas bolsitas pueden ser cualquier bolsitas que tengas en casa yo aquí tengo estas bolsitas pasteleras donde voy a estar agregando la mezcla del carabe miren aquí yo lo estoy agregando tengo de piña y tengo de fresa la mermelada aquí la agregan para que no hagan tiradero en su cocina estamos usando más o menos cuatro cucharadas de mermelada miren aquí tengo la de piña voy a continuar con la de fresa esto se prepara muy rápidamente y va a quedar tu pan tan rico y tan delicioso que vas a decir lo tengo que seguir preparando a tu familia les va a encantar las fiestas ya están aquí por qué no gozar este rico y delicioso pan casero pan mexicano pan que encuentras en cualquier panadería mira aquí estoy yo agregando ya la mermelada de fresa no tiene que ser que digas perfecta las líneas porque se va a ir al horno se va a cocinar todo esto y tu pan va a quedar tu pan cortadillo va a quedar riquísimo aquí voy a agregar mira la de piña la mermelada de piña esto sí que es una delicia preparada en casa te muestro el paso a paso para que tú lo puedas preparar en casa y lo puedas gozar con tu familia con un palito vamos a empezar a hacer la decoración de este pan espiga mira bien fácil en una servilleta me estoy ayudando para limpiar la puntita le voy a dar vuelta y vamos a hacer lo mismo de este lado mira así déjame mostrarte cómo así esta es la decoración espiga que vamos a agregarle mira no más que delicia el horno ya lo he precalentado a 350 Fahrenheit se va a ir al horno de 30 a 35 minutos cuando tú ya pongas un palito en el centro y salga limpio quiere decir que ya está la parte de arriba se va a hacer color canela vamos a agregar nuestro pan vamos a removerlo y mire no más que delicia así calientito sabe tan rico con un atolito en mi canal tienes varias opciones de atoles mira como te digo este panecito es perfecto para este tiempo de frío puedes gozarlo con tu familia puedes disfrutarlo aquí te quiero mostrar que fácil se desmolda mira no más bien fácil de remover mira no más que delicia te lo muestro que esponjadito queda queda bien doradito de las orillitas de la parte de arriba pero de adentro está bien esponjadito y la mermelada lo hizo tan suavecito tan rico que ya la boca se me hace agua mira no más que delicia preparada en casa y por supuesto con la crema desmoldante sale perfecto hay que disfrutar este rico y delicioso pan mexicano cortadillo espiga mira no más listo estoy para la presentación nos vemos en un poquito me 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 de fresa y de piña y yo lo estoy acompañando con un atolito de almendra por supuesto que este atolito de almendra ustedes ya lo tienen en mi canal vamos a ver cómo ha quedado este panecito delicioso está bien esponjado y yo sé que se les antoja está haciendo bastante frío aquí en california prepárense en este panecito cortadillo con mermelada y piña que queda riquísimo permiso está tan suavecito una delicia y con este atolito de almendra miren una perfección preparada en casa les recomiendo este panecito de cortadillo con esta mermelada porque queda miren bien suavecito de adentro bien esponjoso y pues a gozar se ha dicho a cocinar este rico cortadillo de gloria en la cocina y ustedes ya tienen este rico y delicioso atole de almendra si te gustó y te encantó mi receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado yo me despido con esta delicia pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina yo me quedo disfrutando de este pan panecito mexicano cortadillo con mermelada nos vemos en la próxima rica receta regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo nos vemos pronto adiós